Música Oh, 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 qué bueno es el Señor Oh, 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 qué bueno es el Señor Oh, 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 qué bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que Él hizo Por mí Oh, 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 qué bueno es el Señor Ay, pero que, oh, 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 qué bueno es el Señor Oh, 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 qué bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que Él hizo Por mí me da la salvación Qué bueno es el Señor Si Él me da la salvación Qué bueno es el Señor Estaba yo perdido y Él me encontró Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Oh, 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 ay, pero qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que Él hizo Por mí me da la salvación Qué bueno es el Señor Y Él me llena de su amor Y Él me llena de su amor Qué bueno es el Señor Oh, 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 God Qué bueno es Jesús Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Del pecado me libró, la vida eterna me dio Yo le di mi corazón y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria ¿Cómo dice? Gloria a su nombre, yo le di mi corazón y a su nombre, gloria. Yo le di mi corazón y a su nombre, gloria.